Bueno ahí esta el secreto de la subanaboniquimbe ¿Como te quedas? Yo ya te des el culo ¿A que? Ese vato Di algo para youtube Me he dado cuenta que mi punteria con la Mejora por punteria de meta Pero bueno ¿A que? Osea Si si verdad Puedo ocupo yo tactica Porque la tactica Con la punteria fallo mucho Osea que Es mejor para ti o peor eso Es mejor para mejorar Con la Porque tengo mas combata en el eje Me gusta que he mejorado mucho en el punteria Con riesgos de asaltos en combata Como tengo mucho De largo algo Pues si Y cuando ves Yo tenia mas de cerca que de lejos ¿En serio? Osea Bueno Aqui esta el secreto Con el curso De Samuel que va para youtube Y aquí esta el secreto 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 Mio Y lo decía Bueno Va a apagar tu Y aquí esta el secreto